Cha-cha-cha Cha-cha-charanga, mi papalanga, abuelo cha-cha Cha-cha-charanga, mi papalanga, abuelo cha-cha Sí, señor Escucha mi chacharanga, que es una cosa especial Escucha mi chacharanga, que es una cosa especial Si yo le meto malanga, yo sé que te va a gustar Oye bien, si yo le meto malanga, caramba, yo sé que te va a gustar Cha-cha-charanga, mi papalanga, abuelo cha-cha-cha A bailar un cha-cha-cha Cha-cha-charanga, mi papalanga, abuelo cha-cha ¡Qué sabor! Te doy mi chacha-charanga, si a ti te gusta bailar Te doy mi chacha-charanga, si a ti te gusta bailar Pero con mucha malanga, yo sé que te va a gustar Oye bien, pero con mucha malanga, que le meto yo Yo sé que te va a gustar Sí, señor Cha-cha-charanga, mi papalanga, abuelo cha-cha-cha Cha-charanga, cha-cha-cha Cha-cha-charanga, mi papalanga, abuelo cha-cha ¡Ay qué rico, qué bueno está! Cha-cha-charanga, mi papalanga, abuelo cha-cha-cha ¡Sí, señor! Chachacha, un, dos, tres, chachacha A mí me gusta el chacharamba Pero qué rico, qué bueno el chachacha Pruébalo, pruébalo, mamita Seguro que te va a gustar Si yo le meto malanga Ay, qué bueno que sabroso está A la chacharamba, cosa rica Vamos todos a bailar Chachacha Chachacha, un, dos, tres, chachacha Chachacha, un, dos, tres, chachacha Cha-cha-cha-cha